Cronómetros en más, ibas a decir algo Flor? No, que está muy... 59, así que da claro un saludo para Javier Roque Y la vale volviendo para el Toto Belmonte Bueno, como arrancó el 9 en el juego del equipo Aquí va sacando la pelota Belmonte, da gusto escuchar Belmonte, apertura para Esquivel Y Canó porque lo deja en el banco Y es el... Canó, digamos que tiene respaldo de la comisión directiva Ay, está muy bien Para una medida como esta Cuando su sexto partido ya convirtió un gol ante Belgrano Le pertenece un 20% de una futura... Respuesta de Moyano Ábalos Claro, Riva Villalba Dividió y ganó Argentino Mete Belmonte, sin embargo Volvía Ábalos, quedó Oscar Franco Y ahora sale Pepo de la Vega Se viene el aro Probando de media distancia la Nuz Otra vez apareció Loaiza Poniendo una pelota a un pan Moyano para Tiago, para Nuz Buena marca de Sánchez Minio Y después saca la pelota Belmonte Levanta Pepo, pierde Devuelve McAllister Belmonte Salió bien también la Nuz en esta Tocó mal de la Vega Pero fue individual En lo colectivo El día que lo expulsaron Mirá vos Pisa Belmonte A ver Ahí está el Toto Belmonte Ahí está la falta de... Redondo Redondo Sí, sí Expectantes Porque promete siempre el partido Sí, sí Saca McAllister Belmonte Cabrera La bajó bien para Tiago Nuz Que gira Falta De Belmonte Diágonos Bueno, va sacando Belmonte Lo rodean tres Salió valiente El dos Saca Torren Auxiliando Y ahora Belmonte Esquivel Belmonte González Metili Atención Erró en el centro Cabrera con otro centro Tomás Belmonte Le pega el Toto De arriba Busca Leandro Díaz Villalba Villalba Presiona Cáceres Arriba Toto Belmonte Lema Belmonte La pierde Loaiza Sacaba González Metili Vuelve Belmonte Y es pelota Y es pelota Beltoto Montiel Belmonte Villalba Uy, la regaló Mirá vos Se viene Belmonte Anticipó Palema Cabezazo De la vega Belmonte Ábalos Bien marcado Por Canales Y ahora Belmonte Canales de lo mejor Que ha tenido el partido Muy firme A Cabrera El arquero Acosta A la marca Leandro Díaz El Tucu Villalba Belmonte Encontró Va para Ábalos Ábalos Puede girar Ábalos Perdió Montiel Belmonte Estamos Belmonte Quedaron invertidos Mirá Belmonte El pescado Sin vender Bueno, bueno Pero puede venir En algún momento Futbolista que Cudelga Tuvo en Ñuls Lo que pasa que No es que salió mal Elige no tirarlo Es un método Sí Se viene Cabral Cabral Montiel Montiel Al frente Este es Cabral Cabral se la lleva Este es Belmonte Saca Toto Cabral con el centro Ábalos De zurda Va a girar Ábalos El rebote De Moch Allí la busca Belmonte La corre Leandro Díaz Acá Cáceres Y va a sacar Belmonte Que estaba Relevando Seguir la victoria Bueno El pelotazo Que va para Cáceres Dentro Llegaba Cáceres Mirá vos Cabeció Julián Fernández No Cáceres Dije bien Belmonte Con otro centro Entró el Pepe Sacando la pelota Canales Pelota para el Tucudía Mirá vos Sacó Redondo Justo Y ahora Y ahora